Baby, dime cómo hacer Para tenerte otra vez, baby, voy a enloquecer De otro reflejo, una y otra, bebé Fumo hasta el amanecer Y es que ya no tenerte, lo voy a hacer Lo que está hecho ya es pasado Y el pasado me ha dañado Y mis errores han hecho que te alejé de mí Y las heridas no han sanado La tristeza me ha pisado Mis días ahora son malos y no estabas aquí Y paso por nuestro lugar Quizá pueda encontrarte Baby, estoy destrozado Duele tenerte distante Me duele pensar que lo nuestro ahora hace parte Que seguiremos una historia Pero con alguien aparte Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y ahora sé que yo perdí Como quisiera regresar el tiempo de aquella noche cuando te tenía frente a mí Y decías lo que sentías realmente en ese día Antes de que todo llegue a su fin Y que actuemos como extraños Mami, eso me hace daño porque prometiste estar conmigo hasta el fin Baby, dime cómo hacer para tenerte otra vez Baby, eso tu amanecer en el que quiero desaparecer Este mundo ya no tiene sentido Esta vida se me hizo aburrido No quiero despertar Si no es contigo Lo que está hecho ya es pasado Y el pasado me ha dañado Y mis errores han hecho que te alejé de mí Y las heridas no han sanado La tristeza me ha pisado Mis días ahora son malos y no estabas aquí Y paso por nuestro lugar Quizá pueda encontrarte Baby, estoy destrozado Duele tenerte distante Me duele pensar que lo nuestro ahora hace parte Que seguiré en una historia Pero con alguien aparte Gracias por ver el video